Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes. Yo soy Germán Rodríguez, en este espacio sagrado vamos a conectarnos con las energías del universo a través de una lectura del tarot que te va a guiar hacia una mayor comprensión y claridad. La espero yo. Si este mensaje resuena contigo y del amor que fluye en tu vida, hasta las bendiciones que aguarda en tu carrera, vamos a estar leyendo. Y la sanación que necesita tu cuerpo y tu mente. Cada carta nos va a conectar con el poder del universo para poder transformar nuestras vidas, si así deseas asimilar este mensaje. Te recuerdo que podés comentar acá abajo después de haber leído estas cartas y suscribirte a nuestro canal y activar esa campanita, así nunca te vas a perder un video nuestro. Que te recuerdo, cargamos todos los días para tu hermoso signo. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el amor, luego vamos a ir con el trabajo, y por último vamos a develar los secretos y el mensaje que tenemos para la salud. Así que vamos a comenzar. Muy bien. Tenemos dos, tres, tres reinas. La primera lectura para amor. Tenemos a tres reinas, ¿sí? La reina de oros en el amor. La presencia de ella nos sugiere una conexión profunda con la estabilidad y la seguridad emocional. Esta carta representa a alguien que es práctico, a alguien que es confiable, a alguien que es generoso con sus expresiones de amor. En tu vida amorosa, la reina de oros te insta a valorar las relaciones basadas en la confianza mutua y la estabilidad financiera. Es un recordatorio de la importancia de construir relaciones sólidas y duraderas, donde el apoyo mutuo y la seguridad emocional son fundamentales. La reina de espadas trae consigo una energía de claridad mental, una energía de comunicación honesta en el amor. Esta carta representa a alguien que es inteligente, alguien que es analítico, alguien que es directo también en sus expresiones emocionales. En tu vida amorosa, la reina de espadas te insta a ser clara, te insta a ser claro y honesta y honesta en tus comunicaciones, estableciendo límites saludables y siendo fiel a tus principios. Es un recordatorio de la importancia de la comunicación abierta, de la comunicación sincera en tus relaciones, donde la honestidad y la transparencia son clave para poder construir una conexión significativa y duradera. La reina de copas en última presencia nos trae un mensaje de compasión, un mensaje de intuición y un mensaje de sensibilidad emocional. Esta carta representa a alguien empático, cariñoso y profundamente conectado con sus emociones y también con la de los demás. En tu vida amorosa, la reina te insta a abrir tu corazón y a expresar tus sentimientos de manera auténtica, sincera, digo, de manera capaz que un poco distinta que la reina de espadas, pero más donde la conexión emocional y el apoyo mutuo son fundamentales para cultivar un amor verdadero y duradero. La combinación de estas tres reinas son el ámbito que sugiere un equilibrio donde la estabilidad emocional, la comunicación honesta y la sensibilidad emocional en tus relaciones son un papel muy importante para vos. Es una persona muy emocional, pero muy con los pies en la tierra. Te insta a valorar sobre todo también la seguridad financiera, la confianza mutua, mientras mantenés una comunicación abierta y sincera y cultivas una conexión profunda y significativa con tus seres queridos, no solamente con tu pareja. Vamos con el trabajo. ¿Cómo te va a ir en el trabajo? ¿Qué tiene para decir el trabajo de nosotros? Y ya salió una carta que te puede preocupar, pero atenta y cuidado de lo que tenemos para decirte. El C de oro representa generosidad, representa equidad y éxito material en el trabajo. Esta carta nos dice que estás en una posición de poder, una posición de autoridad, capaz de compartir tus recursos y tus conocimientos con aquellos que lo están necesitando. En tu entorno laboral, esta carta nos necesita ser generosos, necesita ser equitativos en tus interacciones, reconociendo el valor del trabajo duro y la colaboración en el éxito profesional. Es un recordatorio de la importancia de compartir tus éxitos y de ayudar a otros a alcanzar su total potencial en el trabajo. El 9 de oros trae consigo una energía de independencia, de seguridad financiera y logro personal. Esta carta representa éxito. Esta carta representa realización de tus metas profesionales, fruto de tu barrio de trabajo y dedicación. En tu carrera el 9 de oros te indica que tenés que valorar tu autonomía y disfrutar los frutos de tu trabajo. Es un recordatorio que alcanzaste un nivel de éxito y estabilidad en tu carrera y que mereces reconocimiento y gratitud por tus logros. Por en cambio, el diablo sugiere tentación, sugiere adicción y obstáculos que enfrentas en tu entorno laboral. Esta carta representa, amén de todas las demás cartas, la energía negativa, las fuerzas negativas que pueden estar frenando tu progreso profesional, como pueden ser la ambición desmedida, la codicia o algún cierto tipo de falta de ética. En tu carrera el diablo te insta a ser consciente de las trampas y los peligros que están rodeándote. Tienes que tomar medidas para liberarte de cualquier influencia negativa que pueda estar afectando a tu éxito profesional. Es un recordatorio también de la importancia de mantenerse fiel a tus valores, a tus principios, incluso cuando estás enfrentando desafíos. Culminamos con la salud. Ah, me olvidé. Tengo que decirte. Estas tres cartas, esta combinación, sugieren un equilibrio entre la generosidad, la independencia y los desafíos en tu carrera. Esta carta nos dice que tenemos que compartir nuestros éxitos con generosidad, a valorar nuestra autonomía y a enfrentar los obstáculos con determinación ética y no desapegarnos de lo que hemos aprendido. Ahora sí vamos a conocer. Muy bien. Tenemos cartas con mensajes muy interesantes y apasionantes para tu salud. El 7 de espadas nos dice que tenemos que ser consciente de los engaños, las ilusiones o también, ya que estamos hablando de la salud, los autoengaños que pueden estar afectando tu bienestar físico o emocional. Esta carta nos dice que tenés que ser honesta, honesto contigo misma y tenés que enfrentar cualquier situación difícil o conflictiva que esté afectando tu salud. Es un recordatorio esta carta, un recordatorio de la importancia de la claridad mental y la sinceridad contigo misma, contigo mismo en el cuidado de tu bienestar. La sota de bastos es una energía, una carta que nos da energía, energía de pasión, de acción, de vitalidad en la salud. Representa la fuerza y la determinación para poder superar los desafíos y poder recuperarte de cualquier enfermedad o lesión que estés pasando ahora mismo. En tu bienestar, la sota de bastos nos dice que tenemos que mantener una actitud positiva y hacer proactivo en el cuidado de tu salud. Vos tenés el poder y la capacidad de enfrentar cualquier obstáculo y alcanzar un estado óptimo, el estado máximo que vos podés tener ahora mismo de bienestar físico y emocional. El dos de oros es una carta que representa equilibrio, una carta también que representa adaptabilidad. Esta carta nos dice que podés estar lidiando con múltiples responsabilidades o desafíos en tu vida que te requieren atención al mismo tiempo. En tu bienestar, el dos de oro nos dice que tengas que encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso, la actividad y la relajación para poder mantener el mejor estado de salud. Nos hace acordarnos de la importancia de priorizar nuestro bienestar y de adaptarnos a los cambios que puedan surgir en tu vida. El siete de espadas, la sota de bastos y el dos de oros nos dicen la importancia de la honestidad, la acción y equilibrio en tu bienestar físico y emocional. Nos dice que tenemos que enfrentar cualquier situación difícil con claridad mental y con sobre todo también con sinceridad hacia nosotros mismos, a mantener una actitud positiva, a mantener una actitud proactiva en el cuidado de tu salud y encontrar un equilibrio entre tus responsabilidades y tus necesidades personales para poder mantener así el mejor estado de salud. Como siempre, si esta lectura resuena contigo, te invito a comentar acá abajo que yo siempre te voy a estar leyendo. Aprecio mucho sus comentarios y no te olvides de suscribirte, activar esa campanita si no querés perderte ni uno de nuestros videos. Yo soy Germán Rodríguez, muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.